Música Nunca jefe, nunca no tengo golpe Yo tengo 22 años, 27 años de Revolución Dominicana No tiene golpe a nadie la mujer Dice que tu dices que el hijo es bello, que no es tuyo Milán jefe, disculpa Ella tiene 3 chichis Ella tiene 3 chichis Ella pega a todo el mundo por el niño y después trancada con el otro ¿Cómo? Ella, ella trancada ¿No son hijos tuyos? No, ese no es hijo mío Pero ella tiene que preñar Se da preñar, el hijo es mío, yo voy a defender a ella ¿Por qué dices tú? Pero el hijo es mío, yo no puedo hacer nada Ella dice que está embarazada de ti ¿Embarazada de mí? Ella tiene marido que está casando ¿Cómo? Mi jefe es mío que está la mujer de esta casa Y un día ella, tú no tienes familia, tú no tienes marido Toma el domingo y dice a la cosa mía ¿Y los golpes? No, nunca jefe Yo estoy en el negocio, la policía busca a mí Yo no sé nada Ella dice que tú no le compras comida ¿Ella tiene un negocio con la barriga? No, yo estoy hablando con la esposa de la 39 ¿Y de quién es hijo? ¿De quién es hijo el muchacho que está en la barriga? ¿De quién? Yo no sé jefe, yo no sé ¿El suyo dice ella? No mi jefe, yo no sé ese Pero dile ahí no hay problema Vámonos para sacarle sangre Yo no sé eso ¿Y de quién le compras una cama a ella? ¿Eh? Yo compras dos camas para ella Unas varolas Yo tengo esta casa llena Para ella El bueno para ella ¿Entonces como tú dices que tú aceptas si es tuyo? ¿Con qué? ¿Con un examen? Conoce a ella que le digo que va a la sala Yo no sé yo vivir esta casa con la mujer ¿Nunca has tenido relaciones con ella? ¿Eh? ¿Tu nunca has tenido relaciones con ella? No, nunca jefe No puedes pegar con ese Yo desde los 27 años ¿Tú no la conoces a ella? ¿Eh? ¿Tú ya la conoces? Yo conozco a ella, yo puedo ayudar a ella Yo pregunto a mi jefe Yo conozco a mi jefe Yo conozco a mi jefe Pero... Mentira jefe Mentira ¿Y por qué? El lunes Oye ¿Eran parejas? No, no, no ¿No eran parejas? No, no eran parejas ¿Ella dice que era su pareja? No, no ¿Y que tú la amenazaste si ella ponía la querella? Nunca, nunca ¿Cómo es el nombre tuyo? Esme, yo no sé ¿No sé qué? Iglesias, yo no sé eso ¿Y quién es que la golpea? Yo no sé eso Yo no sé eso Yo no sé nada